muy buenas noches amigos le damos la bienvenida a nuestro programa conoce más de lo nuestro y esta noche nos acompaña un artista muy conocido por todos nosotros y muy querido como lo es isaac el escorpión qué tal isaac cómo estás estoy muy bien gracias por la invitación muy contento de estar aquí promocionando nueva nueva sencillo aquí en club on the mix media muchas gracias isaac agradezco mucho el que haya aceptado la invitación de estar esta noche aquí con nosotros hemos tenido la oportunidad de verte cantar en vivo tus temas musicales y esta noche te tenemos acá para que tú le cuentes a este lindo público que siempre te siguen las redes sociales acerca de tu música pero antes que todo me gustaría que tú me hables o que le cuentes al público acerca de los inicios en la música bueno mis inicios en la música fueron a los 13 años fue en que empecé tomé una guitarra y empecé a aprender los primeros acordes musicales como como nació el deseo de querer ser un artista o sea tú dices que a los 13 años empezaste pero cómo fue que ya empezaste a ser como cantante bueno ya empezar a cantar empecé como los 14 15 años que estaba en el colegio y pues el colegio recibió una una donación para hacer cualquier arte ya había un taller de pintura en el cual también yo pertenecía ahí a ese taller y como ya había un taller de pintura pues el director decidió usar ese fondo para la música y de ahí pues nació un grupo musical que se llamaba en una palabra italiana que significa los afortunados y ahí pues fue que empecé yo en ese grupo a cantar normalmente cantaba covers en inglés porque me gustaba mucho el inglés y los otros pues cantantes no 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 dominaba mucho el inglés y bueno en esa fue mi área en ese en ese eso fue mi inicio y desde entonces pues siempre quise ser cantante eso fue cuando estabas en honduras verdad y cuando ya llegas acá a estados unidos seguiste en la música cuando llegué principalmente a estados unidos el primer año no pero como a los 18 años había un comercial de televisión en el cual promocionaban una agencia que se dedicaba a enseñar la actuación modelaje baile y canto llamé a este número y bueno vine a inscribirme pero hubo un error cuando me inscribieron en vez de inscribirme para canto me inscribieron para modelaje y baile y como era yo muy tímido decidí quedarme en este en esta área un tiempo y después pues empezar a estudiar canto a lo cual estuve un año estudiando modelaje baile pero cuando cumplí el año ya no pude seguir en el canto porque surgieron muchos problemas y ya no pude viajar acá a nueva york eso fue más o menos a los 18 años y durante un tiempecito me desaparecí y como a los 21 22 años fue que me uní a un grupo carismático católico y me uní al grupo musical y ahí pues empecé otra vez en la música era era el coordinador del grupo musical y ahí escribí una canción para el grupo de jóvenes que el grupo de jóvenes se llamaba jóvenes con cristo y así también se titulaba la canción en ritmo cumbia que yo escribí para el grupo y cuando íbamos a visitar a otros grupos esta era como nuestra insignia nuestra emblema interesante se también en el poco tiempo que tengo conociéndote ya como casi dos años he tenido el privilegio de verte cantar en vivo tus éxitos cuéntame cómo ha sido la experiencia tuya recientemente el pasado cinco de mayo cuando estuviste cantando en el festival cinco de mayo que todos sabemos que es el festival mexicano pero tú eres de honduras y estuviste cantando ahí cómo fue esa experiencia fue muy bonita la experiencia porque estando ya en eeuu nos olvidamos de esas fronteras no que nos vemos más como hermanos latinos que nos acompañamos para un bien común y bueno el cinco de mayo es una fecha muy importante para nuestros hermanos mexicanos y recibí la invitación por mi productor a participar en este evento y me pareció a mí muy agradable participar y la gente pues aceptó muy bien me sentí muy contento muy muy alegre canté mis primeros temas que grabé en ritmo bachata y bueno ahí fue que tuve el privilegio de estrenarme en a nivel internacional con mis comis con mi música y como dije anteriormente tuve el privilegio de verte cantar en vivo así que muy bonito ver tú que eres tan joven un orgullo hondureño este comúnmente ahorita tenemos muchos artistas que están acá cantando en eeuu pero muchos de ellos le dan más para cantar reggaeton y bueno cuando yo te conocí con bachata digo yo que bonito que bonito y más saber que tú eres cantautor verdad exactamente bueno cuando estaba cantando bachata esos temas y no los escribí yo no escribió alguien pero ahora los temas que yo ahora voy a promocionar es si escrito mío y así como ese tengo muchos temas durante el trayecto de mi vida como desde los 14 que empecé a escribir hasta ahora siempre cada año escribo como unas digamos 10 canciones por ahí tengo alrededor como unas 40 canciones escritas aún no tienen música pero están ahí como como poemas bueno y si tienen música con nomás con mi guitarra porque al escribir yo uso la guitarra y ya para para adelante pues pronto viene más y esa es mi pasión excelente qué tema te encuentras ahora mismo promocionando sé que recientemente me hablaste que tienes un tema muy bonito por cierto una bachata muy romántica háblame de ese tema bueno la canción que canté el año pasado era bachata a la que voy a promocionar ahora es no es en no es en ritmo bachata es a pop rock me siento más identificado con el pop rock o cumbia urbana también y la canción se titula tres segundos esa es la canción que ahora ando promocionando y nada me siento muy contento espero como a mí me agrada mucho espero también que así le pueda agradar al público que de la misma manera la pueda aceptar porque esta es la música no tú lo escribes como a ti te gusta como como te apasiona y como te apasiona a ti de esa misma manera la entregas al público mucha gente se siente identificada y mucha otra gente pues no no va a tener nada que ver con la canción qué proyectos tú tienes para el futuro bueno en el por los momentos estoy bastante concentrado en la promoción de de nuevo tema tres segundos y próximamente tengo planificado hacer el vídeo de esta canción y espero esté terminado para finales de este mes de marzo y también cuando ya tengamos el vídeo pues la canción estará disponible para el público para su descarga en itunes amazon spotify y bueno este año también este tengo como plan hacer arreglos musicales para mis otras canciones que tengo escritas excelente pues te encomiamos a que sigas adelante trabajando fuertemente como lo estás haciendo la música y sabemos que la gente está aceptando muy bien tu música está gustando mucho la canción que tú cantaste anteriormente en la bachata he visto que tiene muchos views la gente está escuchando la y promocionando y bueno donde nosotros podemos conseguir más de ti de tu música bueno mira ya que está hablando de la bachata esa bachata pues sonó bastante en partes de españa en la parte occidental de honduras y la parte del sur sonó bastante la canción tanto en la radio como en la televisión y bueno lo que quieran saber un poco más de mi música lo que quieran ver esta esta bachata que ya tengo en youtube pueden encontrarla como me gustas por isaac el escorpión y lo que quieran saber un poco más de isaac escorpión pueden encontrarme en facebook como es el mismo nombre isaac escorpión en instagram como el escorpión uno y en twitter como isaac escorpión excelente así que ya ustedes saben pueden buscarlo ahí en las redes sociales y apoyarlo hay que apoyar lo nuestro apoyar estos artistas que están trabajando como dije anteriormente fuerte en la música y lo único que ellos necesitan es pues es el apoyo de cada uno de nosotros los medios de comunicación para que puedan dar a conocer todo ese material tan bonito esa música que tienen para que puedan seguir adelante isaac hay algo más que tú quieras agregar bueno espero que el público pues pueda apoyarme en este nuevo trayecto que estoy tomando quiero pues también alentar a los jóvenes que tienen un sueño a que no renuncien que sean pacientes que sean también disciplinados y que nunca pierdan de vista esa meta porque los sueños son los que nos hacen vivir cada día levantarnos a ilusionarnos no al imaginar ya nuestras metas cumplidas y bueno eso es mi mi consejo para los jóvenes no que siempre tengan fe en dios también que aunque sea lento siempre se llega al final siempre se llega a la meta pues muchísimas gracias y como dije anteriormente sigue adelante cumpliendo tus sueños promocionando tu música y estamos aquí a la orden para lo que tú necesites en ayuda ya sea en promoción o cuando tengas algún material nuevo que quieras venir a promoverlo acá y que nosotros lo demos a conocer a los televidentes pues a las órdenes pero a continuación después de la entrevista vamos a escuchar el tema que él está promocionando ahora mismo tres segundos así que no se vayan y quédense ahí que venimos en unos minutos de tuyo no y Siéntete, que estaría detrás de ti, rogando que vengas No puedo negar que tú de muchas noches sin ti Que más que dos de vez se espera que volvieras Hasta que por fin hable con mi corazón Me acordamos de tu voluntad Dime ahora qué estás haciendo aquí Si eres tú la que no querías saber de mí Me voy a dar segundos para que vengas con el final Porque ya mi corazón es que no da vueltas Por mucho más roganza y llego contigo No sé si aún crees que eras la única fuerza en el mundo Tus humos fueron tus alas y volaste alto Sería importante dejarme abrazar a un hombre que te amafa tanto No puedo negar que en veces crees que lo veo Ni que algún día la vida te hiciera bien Que hay que ser un bien deseado hacer el amor Si eres tú la única cosa, yo no puedo negar que te amaba tanto No puedo negar que tú de muchas noches sin ti Y me voy a dar segundos para que vengas con el final Y me voy a dar segundos para que vengas con el final Hoy voy a contarte un secreto Tengo un piñerno de fresas Que son mucho más vidas y más dulces que tú Tengo un piñerno de fresas Que son mucho más dulces que tú Tú me tengo que ir hasta repetir Hay unos segundos para que te deshacelerar Póngate a mi corazón, te cierro la puerta Póngate a mi corazón, te cerro la puerta Póngate a mi corazón, te cerro la puerta Póngate a mi corazón, te cerro la puerta Un saludo y listo Un saludo y listo Un saludo y listo Un saludo y listo ¡Gracias!